El negro que te lo hace los curiosos en conferencia dice que el duro de los duros, el fuerte de los fuertes Crepe que en la casa tú sabes que lo que es con uno, no te pares, no te pases, no te pases Y el cólito lindo, el único que tiene los ojos verdes Y no soy negro ¿Vas a seguir? Es un racista ¡Nunca! ¡Un racista! Oye, déjate a lo que tú dijiste, el único que tiene los ojos verdes y no soy negro ¡Wow! ¡Anyway! ¡My friends are black! ¡Shut up! ¡Shut up! Volvemos al tema, el tema de hoy se va a tratar Sí, ¿cuál es otro nombre para el side chick? Quiero otro nombre para el side chick Segunda mujer No me gusta esa No te gusta esa Oye, dime un segundo nombre para el side chick ¿Cómo se llama? Esa es la misma El pasatiempo El pasatiempo es tuyo, tu side chick Sale preñada, embarazada ¿Cuáles son tus opciones y que tú harías? Voy yo primero Te da tu número Primero, you have a conversation about it ¿Qué vamos a hacer con el mitario? Porque yo no necesito el mitario ahora Personal Ok Vamos a decir que esta mala situación Yo no necesito el mitario ahora, mujer ¿Qué tú quieres que yo haga? Y ella te diga Yo me quiero quedar con ella Tú no Uno, mira Uno Uno Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú no puedes obligar a nadie No, no puedes obligar a nadie ¿Por qué? Entonces, ¿qué tú vas a hacer en ese momento? Personalmente yo ¿Tú quieres ver a la mujer? Segura 100% Sí Sí Tú quieres ver a tu mujer ahora Y le dice This is my confession Puele la canción de Usher Y le dice Sí La hija de su madre La hija de su madre Se está brillando Y le dice Y le dice Y le dice Oye, tú vas a tener un muchacho con la loca que ella, ¿qué tú quieres hacer? Primeramente te van a tirar tres calderos, tres puñaladas, tres... El aceite caliente. Tienes que equivar, quedarte vivo y después ves lo que va a pasar. Quizás te voten, quizás ella diga, está bien, pero no te quiero ver con ella más. Porque tú nunca sabes lo que la mujer piensa. También uno nunca sabe lo que la mujer piensa. Entonces tú le dices a la side chick, está bien, haz lo que tú quieras, pero yo y tú ya no más relaciones. Ese es mi muchacho, that's it, that's all. Hasta llegamos. Ya, that's it, ¿por qué? Porque tú eres una mamá con la beba. ¿Y quién fue, mi amor? A tu edad, va a ser. El balbarazo que tú te ves el rap, el baño ahí. Y va a seguir me apoyando. Y le dice, yo no quiero conmigo, pero muchacho mío, muchacho mío, ya, me voy a criar. Dímelo, Jay. Está difícil, ¿eh? Esta está difícil, especialmente por una persona como yo, que no quiero tener más muchachos. ¿Vas a seguir? El que me conoce a mí sabe que yo tengo dos hijas. Por lo que yo nunca voy a tener varón, ya yo definitivamente me la corté. Ya, espere, frena ahí. A ti, frena ahí. Dejemos eso. Que es un problema, es un problema. Ahora, si ella me dice a mí, ¿qué yo quiero hacer? Mi amor, lo primero que te vas a saber es, yo no quiero a otro muchacho. ¿Ok? Ahora, si ella decide que se quede quedar con él, ¿ya ves? Hacer lo que uno sabe hacer. Ponerse su pantalón. Mantenerse a un muchacho. Y coger los cojones de ella, la casa de uno. Ese es el problema. Onde estaba la mujer de uno. Ese es el problema. Ese es un bobo. Ese es un bobo, ese es un bobo, manito. Mi amor, mi amor, es que llora. Espera, tú tienes que irme a ver, oye, preparado para guerra. Con el bulletproof vest. No entres para entrar en la puerta. No, cúbrate. Presinarte antes de entrar por la puerta. ¿Correcto? ¿Tú te llamas a un buen pasado a ti? No, no, a mí no. Llevarle flores. ¿Y tú vas a llevar flores? ¿Para qué? Quédate en la puerta y yo lo voy a afuera. ¡Ey! Ahora, yo tú vas a ser sincero, tú vas a ser sincero. Yo creo, yo creo que es una situación, yo, donde... Primero es, hay que... Yo creo que estas son conversaciones que se tienen que hablar con las mujeres en el principio. Y nunca en privado. Siempre llevar a un lugar porque sí. Ahí es la única situación. No, 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 no. Continuando con la conversación con el side check. Atención a las side checks. No, verdad. Atención a ustedes. Atención a la número 2. Atención a la derechita. Atención a la derechita. Atención a la derechita. Atención a la derechita. Esta conversación se toma desde el principio. Se dice, oye, tú y yo además estamos singlando. Si por casualidad del mundo decidimos no usar gorrito. Pero en este coro es, sin gorrito no es cumpleaños. Y si decidimos hacer los singlando. Y tú sales preñada antes que tú salgas preñada antes de la conversación. Porque yo te voy a decir, yo no puedo tener un sitio contigo porque tú eres la derechita. Atención a la derechita. ¿Tú me entiendes? Yo no quiero tener al niño. ¿Qué tú estás diciendo con eso? Explícame. ¿Qué nosotros te llamamos? Sí, porque yo estoy acuerdando con ustedes. Y esto es un pensamiento de lo que ustedes están diciendo. Pero yo creo que ustedes lo digan. ¿Qué tú quieres decir? No, no. ¿Qué tú quieres decir cuando tú le dices a ella? I don't want to have it. Mira. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Qué estás tratando de decir? En poca palabra, en poca palabra, lo que tú le acabas de decirle, mi amor, hay un aborto. Pero uno no quiere decírselo en ese mismo sentido. Uno no quiere, tú le coge el cuchillo y claváselo en el mismo. Tú solo dice, tú solo dice de la forma linda. Yo no te dije a ti que yo no quería muchachos. Yo te dije a ti que tú quieres hacer. ¿Me entiendes? Si tú me dices, yo no quiero muchachos, yo le digo, piénsalo. Personal como yo, piénsalo. Porque en verdad ese muchachito no es entre ti. Si tú te lo quieres sacar, tu cabeza. ¿Me entiendes? Es un problema tuyo. No, no que es un problema tuyo. Porque a ti te va más psicológicamente, te va a dar más peor que a mí. Claro que sí. En el momento de ahí. Entonces, yo te estoy diciendo que tú quieres decir. ¿Tú quieres que haya un muchacho? Yo no tengo problema. Tú te lo crees que está, quizás tenga un problema. Porque yo con los abortos, no es nati. Uy, yo no verí. No, no creo que sea nada. Ok, si tú te apreñas ya, si es por mí, ese muchacho viene. Claro, y por mí también. ¿Entiendes? No voy a dar un muchachos. Pero ¿qué te dirías? No, es un pensar. Yo no te dije, yo no quiero un muchacho. Yo te digo eso antes de tener tu apreñas. No quiero un muchacho. Ok. Bueno, pero te digo. Si tú te apreñas y tú me dices, oye, y tú te dicen. Tienes tu Lite 3 ne. ¿Tú me entiendes? Te digo, What do you want to do? Lo que ya es el cuerpo es mío. Yo no meaches voy a ir ahí. Yo lo estoy diciendo. Que yo te viga a ti. Ok, yo no quiero un muchacho. Eso no significa que yo te digo, listen, you must have an abortion porque yo no quiero un Hueso. I don't believe in abortions. Me personally, I don't believe in abortions. pero la primera pregunta que yo diría es ¿entiendes? ¿entiendes? real, real del corazón ¿por qué? el muchacho no tiene la culpa aunque esté en un huevito a los flores de huevito no tiene la culpa no tenía nada que ver oye, el muchacho nunca tiene esto es lo mío, esto va a ser sincero yo creo que el hombre tiene la opción de decir voy a singar con un condón o no voy a singar con un condón y creo que es la única opción que usted tiene tú me entiendes no, 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 tú me entiendes si yo voy a flow y vamos a hacer a la franca sin condón, vamos a hacerlo se hace, saliste preñar yo creo que ya yo tomé mi decisión ahora de aquí para adelante señorita usted la quema entonces tu opinión no vale no, en verdad no es válida yo te voy a decir mi opinión y cuál va a ser tu opinión si tú me dices a mí si, yo lo voy a tener no, 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 no te lo voy a tener claro, si tú lo quieres tener remember, we're talking about a side chick here we're not talking about a girl we're talking about a side chick but at the end of the day manita if I had to decide whether an abortion or not I'm going with not that's just me I'm going with not too bueno hermano, I'm going to be the dick manita yo te voy a decir sinceramente y te voy a decir mi amor hey mira yo no estoy por muchacho si tú quieres, si tú quieres obviamente no es obligado yo no voy a decir tú tienes que tener un aborto you have to have an abortion you know, I can't do that I know somebody that's out here is going to be like nah bitch you're not going to have that you know, I'm pregnant you're not going to have that you know, I'm not going to do that but, would I say that yo listen, I really don't want to have it I think I have the boss to say that am I going to tell that's the option that you got no pero bueno eso fue lo que sucedió con los side chicks que salieron preñados gracias a dios ninguno de los tres tenemos side chicks gracias a dios ninguna es tan preñada y gracias a dios oh wey el tiene muchachos nosotros no tenemos muchachos pero ven su comentario abajo suscríbanse la campanita los comentarios los likes las suscripciones y toda la vaina yo te pienso si si o no 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 side chicks abajo oye mi gente vámonos